Estamos en Gemore Yuma Mem Aleph Amud Aleph 41a. Básicamente al comienzo de la página. La Gemore citó una enseñanza en la página anterior, una Braisa, que nos ayudó a resolver una discusión entre Rabi Anay y Rabi Yochanan. Esto es lo que vimos, digamos, hasta la clase pasada. De ahora en adelante, la Gemore va a citar una enseñanza de Rabi Anay y a partir de justamente la Braisa que citamos anterior, vamos a tratar de resolver esta cuestión que dice Rabi Anay. Y de ahí en adelante, la Gemore va a cambiar de tema, digamos, frente a lo que estudiamos hasta acá, para tratar de averiguar si la opinión de Rabi Anay es correcta o no es correcta. Estamos en Mem Aleph Amud Aleph 41a. Básicamente la cuarta línea desde el comienzo, la línea empieza en la mitad de la línea. Punto. Esta es la opinión de Rabi Anay. ¿Qué dice Rabi Anay? Kinin. Kinin significa aves. Hay ciertas ofrendas. En el Beisambiktos, en el templo, como vamos a hacer más adelante en detalle, hay ciertas ofrendas que consistían en aves. Se llama un ave para jatas. Jatas significa una ofrenda de pecado. Y otro ave para oila. Una ofrenda para holocausto. Holocausto significa que se ponía en el altar y se quemaba por completo. Y hay una forma específica de ofrendar esas aves, de huyar esas aves. No vamos a entrar en los detalles porque la que mora no entra en esto tampoco. Está definido en otros lugares de la que mora. Spajim, Benaj, etc. La cuestión es que estos se llaman Kinin. Kinin son aves, básicamente. Solamente, dice Rabi Anay, no se separan, no se define para qué sirve cada una de estas aves. No nos olvidemos que tenemos dos aves acá. Jatas y oila. Una ofrenda de culpa, perdón, una ofrenda de pecado y una ofrenda que se quemaba completamente. Entonces, ¿cómo definís cuál ave es para qué ofrenda? No son lo mismo. Tiene diferente Kedusha, diferente Santidad, al punto tal que la autoeira siempre dice que primero viene la ofrenda de jatas y después la ofrenda de oila, porque es más santa, más elevada, etc. Entonces, ¿cómo separás una de la otra? ¿Cómo definís en qué momento definís una ave o el otro ave? O en el momento en que se compran, efectivamente, estas aves. O en el momento en que el sacerdote, en el templo, tomaba una de las aves y decía, esta será para jatas, esta será para oila, etc. Ahí es donde se identificaban cada una de las aves. Esta es la opinión drafjista. ¿Cuál es la lógica drafjista? ¿Por qué dice esto drafjista? Dixiv, porque está escrito. Vlokho ve oso. Al respecto de una de las ofrendas en la toira, y son varias. Zav, una persona que tenía una emisión que no era seminal, pero de ese lugar. Zav, una mujer que tenía una emisión, pero no era el momento de menstruación. Yoyledes, una mujer que daba luz. Vamos a ver más detalles más adelante también. Al respecto de esto, la toira dice, Vlokho ve oso. Va a tomar ella. En este caso, este versículo está hablando de una mujer que dio a luz. Después de purificarse de todo el proceso de dar a luz, tenía que traer estas dos ofrendas. Dos aves al pez amiguitos y al templo. Ella tomará y ella lo hará. No es que ella en el templo hacía en la práctica la ofrenda, pero en la práctica ella tenía que llevar la ofrenda. Entonces, tomará y hará. Oile pequeja, oile vea sea. O se identifica qué ave va para qué ofrenda en el momento de comprarla. O se identifica qué ave va para qué ofrenda en el momento de hacerla, en el momento de llevarla al templo. Por supuesto que en el momento entre comprarla y hacerla pasaba un montón de tiempo. Podía pasar un montón de tiempo. Esto es lo que hizo Rav Gizda, y esto es como explicó Rav Shimi Barashi a Rav Gizda. En la yeshive, en la casa de estudio, presentaron una contradicción a esta idea de Rav Gizda. ¿Cuál es la contradicción? Surge justamente de la braiza que nosotros utilizamos en la página anterior, al final de la página anterior, para resolver la discusión entre Raviyanay y Raviyotanay. Ahí está la conexión, digamos, de los conceptos, a pesar de que no tienen aparentemente nada que ver una cosa con la otra. Pero se utiliza la misma enseñanza para resolver dos cuestiones diferentes. ¿Qué decía la enseñanza? Cuando el sumo sacerdote tenía estos dos chivos en Yom Kippur, en el Beisamiktosh, y tenía que hacer una lotería, un goiral. La lotería era la que hacía, transformaba uno de los animalitos en jatz, en ofrenda a Dios. El otro animalito iba a hacer él, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice el versículo. Dice la enseñanza, dice la verdad, Esa, goiral oisejatas. Beinashem oisejatas. Era la lotería la que determinaba que animalito iba a ser ofrendado a Dios, pero no servía llamar por nombre al animalito y decir, éste iba a ser para Dios sin haber hecho una lotería. El shame, el nombre, llamarlo por un nombre, no lo hace jatz. No lo hace una ofrenda para Dios. Continuará para Isa. De vuelta, esto estamos repitiendo de algo que ya lo vimos en las clases anteriores. Jehoi, podría ser que vos pensás que el nombre efectivamente determina si este chivo o el otro chivo va a ser ofrendado a Dios. Baloi, dinos, ¿acaso no es un Kalvajömer? Ya explicamos que el Kalvajömer es una de las formas de interpretar la toira, en donde en un caso fácil es así, por cuanto más aún, por supuesto, en un caso más complejo. Umad, Mako, Mishelo, Goirol, Goirol, Goirol. ¿Cómo es en un caso en el cual no hay goirol, no hay lotería? Por ejemplo, las ofrendas que está hablando ahora Gisda, ofrenda, vamos a poner un ejemplo. Una mujer que dio a luz, que después tenía que traer dos pajaritos de ofrenda, dos palomas, lo que sea de ofrenda. Entonces, ahí no hay goirol. La tegra no dice que haya que hacer una lotería. La tegra simplemente dice, determina cuál es cuál. Entonces, ¿cómo es? Dice la Braise. En un lugar en donde no hay goirol, y por lo tanto el goirol a lotería, no es lo que santifica e identifica qué animal va a causar. Sin embargo, Kideh Yashem, sin embargo el nombre, identificarlo por nombre, efectivamente lo santifica el animal para hacer un hatas o un oilo. Una ofrenda de pecado o una ofrenda de holocausto. Entonces, si en un caso así que no hay goirol, el nombre, no hay lotería, el nombre lo identifica, , donde efectivamente hay una lotería, que es en el caso de Yom Kippur, los chivos, , ¿acaso no es correcto que el nombre también sirva para identificar qué chivo va para ser ofrendado a Dios? Entonces, ¿qué chivo va a hacer? Talmud loimer va a un hatas. Por eso viene la teira y lo dice claramente. Lo podemos aprender de Kalba Hoimer. ¿Por qué? Porque la teira dice claramente que el goirol oisehatas, es la lotería, la que transforma, la que determina qué chivo iba a ser ofrendado a Dios, , y no es la designación por nombre la que transforma este chivo en un hatas. Esta es la braiza. Pregúntale, ¿cómo es? ¿Lo ves en este caso? De Yom Kippur, con la lotería, etc. El momento en el que el sumo sacerdote estaba haciendo el goirol a la lotería, no era el momento de comprar los chivos, punto número uno, y tampoco era el momento de hacer la ofrenda propiamente dicha, punto número dos. Esto es lo que hiciera Rab Gisda, y sin embargo vemos que la lotería fija, efectivamente, cuál de los dos chivos va a hacer jatas. Entonces, ¿por qué dice Rab Gisda que solamente sirve determinar qué ave, qué palomita, iba a ir a jatas o a oila, a la ofrenda de pecado o a la ofrenda del holocausto? Solamente sirve en dos momentos. El momento de comprar y el momento de efectivamente hacer la ofrenda, de goyal, etc. Vemos un caso en el cual hay otro momento, el momento del goirol, que también determina, fija, cuál va a ser jatas y cuál no. Bueno, en el caso de Yom Kippur, justo hay un versículo que dice, vea, es solamente el goirol, solamente la lotería en la que transforma el animalito en una ofrenda de pecado. Pero ahora no es Yom Kippur, ahora es una mujer que dio a luz, entonces no hay goirol, no hay lotería, está claro. Entonces es el nombre el que lo determina, incluso si no es el momento de compra, punto número uno, o el momento de hacer la ofrenda, punto número dos. Esta es la pregunta que la Gemora plantea. Aparentemente hay otro momento en el cual se podría determinar qué pajarito va, qué ave va a jatas y qué ave va a oilo, sin ser compra o efectivamente hacerlo. Oma Robe, dice Robe, no, de esa bryza no puedes aprender nada. Agikama, esto es lo que dice la bryza. La vamos a leer, digamos de otra manera, Robe agrega unas palabras, pero no quiere decir que haya que cambiar el texto de la bryza, simplemente Robe está explicando la bryza. Como es un lugar en donde no santifica a los animalitos. La lotería, por ejemplo, en la ofrenda de la mujer que da a luz, que no hay lotería, ni en el momento ni siquiera en el momento de comprar, o sea, no puedes ir a comprar dos aves y hacer una lotería. La lotería no va a determinar nada. A ver cuál es jatas y cuál es oila, no sirve porque la toira no dice que haya que hacer lotería. Y tampoco en el momento de hacer la ofrenda propiamente dicha, el koyen no podría hacer una lotería con una moneda y decir, bueno, este va jatas, este va oila. No sirve porque la toira no dice que haya que hacer lotería. Y sin embargo, el nombre efectivamente santifica en el momento de compra y en el momento de hacerlo. El nombre efectivamente identifica y nombra cuál animalito es para jatas y cuál animalito es para oila en dos momentos. En el momento de compra y en el momento de hacerlo. Entonces, el goira la lotería no identifica en estos dos momentos. El nombre identifica en estos dos momentos. Entonces, por otro lado, ... ... En donde efectivamente santifica la lotería. Sin ser en el momento de comprado y sin ser en el momento de hacerlo. Es decir, Yom Kippur, en el momento que hacen el goira, la lotería. ... Deberíamos poder identificar qué chivo va a ser ofrendado para Dios y qué chivo va a Azazel en el momento de comprar los chivos con el nombre decimos este para Dios, este para Azazel o en el momento de hacer la ofrenda propiamente dicha decir este para Dios, este para Azazel. Talmud le va a Azazel, por eso viene la teoría y dice el versículo en Pachos a Jaremois, lo hará ofrenda a Goira, lo dice Jataz, bueno, Hashem, lo dice Jato, es la lotería la que determina qué ofrenda es Jataz, ofrenda de pecado, y qué ofrenda es, oílo, qué ofrenda es un holocausto. Así resuelve Robe esta Braiza. La Braiza no está enseñándonos que en el caso de la ofrenda de la mujer que dio a luz, por ejemplo, serviría otro momento para santificarlo. No, tiene que ser el momento de compra o el momento de hacerlo, como decía Rabjista. Punto. Toshma, venir otra enseñanza para tratar de resolver esta cuestión de Rabjista. Si tiene razón o no tiene razón. Metame Miktosh. Esto es una regla, una cuestión enorme, gigante en toda la toira, aparece en el tratado de Shavuos, en el Sege de Shavuos, se habla ampliamente sobre este asunto. Metame Miktosh. ¿Qué significa esto? Una persona que entró impuro al Besame Miktosh, al templo, con algún tipo de impureza, recibe un castigo de que tiene que traer una ofrenda. Y depende de la posición económica de esta persona, el tipo de ofrenda que tiene que traer. Se llama Korban Oile Veyoil. Sube y baja. ¿Qué significa sube y baja? La ofrenda que, de acuerdo a las posibilidades económicas, literalmente, es más elevada, más cara, o más barata, más baja. La más cara, en Ashirus, en riqueza, es un animal que se lleva como jatas. Un animal, un animal significa un chivo, puede ser una oveja, se lleva como ofrenda de pecado. Porque la persona entró impuro al Besame Miktosh. Ahora, si la persona no tiene dinero para comprar una oveja, por ejemplo, entonces tiene que bajar un nivel y llevar en Dalus. Así se llama Dalus, significa pobreza, el primer nivel de pobreza. Llevaba dos palomas, una era jatas y una era oila. Ah, acá tenemos el otro lugar donde también había estas dos palomas. Uno jatas y uno oila. Una ofrenda de pecado y otra ofrenda de holocausto. Y si la persona no tenía dinero para dos palomas, entonces traía Asil y Saifas, traía una medida de harina que se ofrendaba en el altar. Punto. Se quemaba en el altar. Entonces tenemos tres niveles, o el más rico, o el pobre, o el super pobre. Dalai Dalus, se llama los vascos, o sea, pobreza de la pobreza. Pero efectivamente tenemos un caso en el cual tenemos dos animalitos. ¿Cuándo se determinaba cuál de los dos animalitos iba a ser un jatas, una ofrenda de pecado, y cuál iba a ser un oila? Ok, metáme en victor. En el caso, en el tema de una persona que entró impuro al templo. Oni, behifrish, mois, lequinoi. Si el tipo era pobre, entonces tiene que comprar dos palomas. Y se paró dinero para las palomas. O sea, todavía no compró nada. Pero se paró el dinero, este dinero lo voy a usar para comprar palomas, para expiar, por mi pecado de impurificar el templo. Y entre una cosa y la otra, antes de comprar, etc., behifrish, se hizo rico. Se paró dinero, todavía no compró nada, pero se hizo rico, ganó la lotería, qué sé yo. Le llegó una herencia. Y después dijo, este dinero va para mi ofrenda de jatas, de pecado. Este dinero va para mi ofrenda de oila, de holocausto. Pero, es aquí, la persona si ya tiene dinero, behifrish, se hizo rico, ya no tiene que llevar una ofrenda de jatas, sino ofrenda de oila. Ahora tiene que llevar un animal, y es solamente jatas, no hay oila. Entonces, ¿qué hace este tipo con el dinero que se paró? La verdadista dice así, Moisifu meibihoy basumit meijatosoi, tiene que agregar dinero, obviamente, una oveja sale más caro que una paloma, y tiene que agregar dinero para su obligación, del dinero de jatas, el dinero que él separó como dinero para comprar una paloma, para hacer jatas, puede agregar a ese dinero y comprar una oveja, para hacer jatas, justamente. Una ofrenda de pecado. Pero, no puede tomar el dinero que él separó para hacer un corban oilo, que es otro tipo de corban, no es jatas, no es una ofrenda de pecado, es una ofrenda de holocausto. No puede tomar ese dinero que él separó como ofrenda de holocausto, agregar y traer una ofrenda de jatas. No señor, esto no lo puedes hacer. El dinero ese de oilo, lo vas a usar para hacer otro tipo de oilo. Voy a diferentes tipos, al templo, como nedava, como donación, pero no tiene nada que ver con tu obligación de expiar, por el pecado de haber impurificado el beijamento, ese es el templo. Esto es lo que dice la braiza. Aquí tampoco es el momento en el cual la persona compró efectivamente la paloma, o en el cual la persona, las palomas, o estaba haciendo las ofrendas en el templo, y sin embargo, vemos que la persona fijó, a través de haber dicho, este dinero lo voy a usar para jatas, este dinero lo voy a usar para oilo, y ya efectivamente ese dinero tiene la santidad de jatas o la santidad de oilo. Rav Gisda decía que solamente se pueden separar estas palomas en el momento de compra, en el momento de hacer la ofrenda. Acá vemos otro momento, que antes de comprar incluso, el tipo ya se paró, que dinero y bolsa para cada cosa, y ahora no lo puede cambiar. La hostia dice que no lo puede cambiar. Porque puede agregar dinero a la ofrenda de jatas, para hacer un jatas, digamos, una ofrenda más cara, pero no puede agregar dinero a la ofrenda de oilo, porque ya se paró para hacer oilo. Entonces hay otro momento en el cual también se puede identificar qué dinero va a qué cosa, no es solamente como dice Rav Gisda, Omar Avjeyes, dice Rav Gisda, para explicar esta braiza de Betis, pero, un momento, ¿tiene lógica todo lo que estudiamos hasta acá en esta braiza? ¿Tiene alguna lógica? Me parece que hay algo que está mal aquí. ¿Acaso no dijo Rav Gisda en nombre de Rav Gisda? Mekdame Miktosh, una persona que entró al templo y estaba impuro. Oshir, era rico, tenía dinero, quiere decir que tenía que traer un korban jatas, de una oveja, por ejemplo. Behevi korban oni, pero el tipo, no sé, quería ahorrar dinero o lo que sea, y trajo una ofrenda de pobreza. Dos palomas. Lo yatsa, no cumplió con su obligación. Si vos sos rico, tenés que llevar la ofrenda de un rico. Vos sos pobre, tenés que llevar la ofrenda de un pobre, pero si sos rico, no podés llevar la ofrenda de un pobre. Beke, van de lo yatsa, ¿y por cuánto no cumplió con su obligación? En Gikova, ¿qué es lo que fijó? No fijó nada. No fijó nada. El dinero que se paró para hacer un korban jatas, un korban oila, no sirve para nada. No tiene ningún significado, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque efectivamente tenía que traer otro tipo de korban. El rico tiene que traer una ofrenda de jatas, una oveja. El pobre tiene que traer dos palomas, un jatas y un oila. Entonces, este tipo es rico. ¿Cuál es su obligación frente a la toira después de haber entrado impuro al Beisamigdash al templo? Su obligación frente a la toira es traer una oveja, jatas, solamente. No hay nada de korban oila. No tiene que traer una ofrenda de holocausto. No aparece en la toira, en Pajos Váicro. No está. Final de Pajos Váicro. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Que la persona identificó qué dinero iba a usar para cada cosa. ¿De qué me estás hablando? El tipo era rico. Y no había identificación de dinero en términos de oilo. No tenía que traer una oila. Entonces, el dinero ese no es un dinero de oilo. Un dinero de jatas nada más. Entonces, esta enseñanza que trajo la Gemore, en nombre, no dice el nombre del autor de la Braise, pero esta enseñanza que trajo la Gemore, tiene algo raro. Tiene algo extraño. De vuelta, vamos a ver la enseñanza para entender que es extraño. El tipo era oni, y se paró, era pobre, y se paró dinero para comprar. Y se hizo rico. Y después de hacerse rico, vamos a ser más precisos. Después de hacerse rico, ¿cuál es la obligación de él si es rico? Una oveja. Jatas. Él dijo, esto es dinero para jatas, este es dinero para oilo. ¿Sí? ¿Qué dinero es para oilo? Si no tenés que traer una oila. ¿Para qué separar dinero para oilo? No tiene ningún sentido. La Braise está como rara. De hecho, la Gemore más adelante va a decir, no, pero esta Braise está extraña. Tiene palabras raras, está maldicha. No puede ser. No tiene sentido. ¿Cómo va a transformarse un dinero en oilo cuando el tipo no está obligado a tener un corban oilo? Ok. Mais lo con lo memore. ¿Qué tenés que decir entonces? ¿Cómo tenés que entender esta Braise? ¿Qué tenés que entender esta Braise? Ah. La persona, mientras era pobre, ya determinó qué dinero iba a ir a hacer un corban oilo. El texto de la Braise está raro. La persona era pobre y separó dinero. ¿Qué significa separar dinero? Dijo efectivamente, este dinero va para jatas, este dinero va para oilo. Y ahora sí estoy rico. Oh, paray. ¿Qué hago con el dinero de oilo? Que ahora no tengo que llevar un corban oilo porque soy rico. Oh, entonces ahí vamos a ver cuál es la solución. ¿Cómo lo vas a llevar para una netaba, una ofrenda, etcétera, etcétera? Pero el corban jatas, el dinero que separaste mientras eras pobre para hacer una ofrenda de jatas de pecado. Y ahora te hiciste rico y tenés que traer una ofrenda de jatas. Efectivamente, bueno, podés agregar dinero para comprar una oveja en lugar de comprar una paloma. En este caso también el concepto de haber separado el dinero que corresponde al corban jatas, a la ofrenda de pecado. Y el corban oilo, la ofrenda de holocausto. En el momento de haberlo separado a frasha, este dinero va para acá, este dinero va para allá, es similar a lo que dice Rav Gisda, que es el momento de compra. Es como el momento de compra. Entonces, no me vengas a traer una contradicción de esta Braise que habla de Metamei Mikdosh, la persona que impurificó el templo, entró impuro al templo, etcétera, y por lo tanto tiene que traer una ofrenda, etcétera. Y no encontramos un momento diferente a lo que dice Rav Gisda, o el momento de lequijo, de compra, o el momento de hacía, de hacer. No hay otro momento que fije, Koba, es el lenguaje que usa el Talmud, fije que se puede separar este dinero para acá, este dinero para allá. No, porque el momento en que la persona separa este dinero es como el momento de compra. Es el mismo concepto. Punto. Esto era, digamos, la mitad de la Braise que teníamos, Rabio Lázaro, el nombre de Rabio Ishaio, que, vamos a darle la Braise de vuelta, simplemente para tenerla entera, Metamei Mikdosh Oshir, una persona que impurificó, entró impuro al templo y era rico, Baby Corban Oni, y trajo una ofrenda de pobre. Lo yotza, no cumplió su obligación. No cumplió su obligación. Entonces, comparando esta Braise con lo que trajimos anteriormente, cada persona tiene que traer su Corban de la forma que corresponde, y el momento que determina qué tipo de ofrenda es, es el momento de compra, como dice el bajista, o el momento de separación del dinero, que esto es lo que decía la Braise, que es similar al momento de compra, o el momento de hacer la ofrenda. No hay un estado intermedio, en el cual se puede determinar a qué cosa le corresponde a cada parte del dinero. Pero la Braise continúa. Un Eravjago, la opinión de Eravjago es, Omar Raviyasha, el nombre de Eraviyasha, de Omar Yatza. Eravjago, el nombre de Eraviyasha, dice que sí, efectivamente cumplió su obligación. Entonces, la Braise anterior, la primera que trajimos, sobre este tema, de la impureza del templo, ¿cómo leemos esa Braise? De vuelta, Metame Mictor, la persona, pulmemos anterior, las líneas más atrás, la persona que impurificó el templo y era pobre, y se paró dinero, para las aves que tenía que traer, y se volvió rico. Un pobre que traga una ofrenda de rico, cumple su obligación. Para Ravjaga, un rico que traga ofrenda de pobre, cumple su obligación. Entonces, puede ser, diferente de lo que dice Ravjista, que en el momento en que se paró el dinero, para ir a una ofrenda, o para ir a la otra ofrenda, ese momento, es el momento que efectivamente, determina, para qué sirve cada ofrenda. No solamente el momento de compra, o el momento de hacer la ofrenda, sino en el momento que se te ocurra, llamarlo con el nombre, ya está, ese dinero pasa a ser, para tal ofrenda. O esa ofrenda pasa a ser, para jatas, o para oil, etcétera. O sea, no cierra lo que dice Ravjista, con lo que dice Ravjaga. Este es el problema. Continúa el Talmud, pasamos a Mem Alephamut Bay, se va a entender un poquitito mejor quizás. 41B, My Equal and Memal. ¿Qué vamos a decir? Acá, no estamos hablando, ni del momento de compra, ni del momento de hacer la ofrenda, sino que, de vuelta, acá estamos hablando de un rico, que trajo una ofrenda de un pobre, y con esto ya cumplió su obligación. A pesar de que el rico tiene que traer una oveja, por ejemplo, puede ser un chivo también, una oveja, y el pobre tiene que traer dos palomas. Entonces, hay otro momento, diferente a lo que dice Ravjista, compra o acción, hay otro momento, en el cual se está determinando, el motivo, para qué va a servir esta ofrenda. Esto es un problema para Ravjista. Responde el Talmud, la primera línea de 41B, Mem Alephamut Bay, Loiteimo, Veajarkaj Omar, Elo Eimo, Veajarkaj Lokaj, Veo Omar. Tenemos que cambiar el texto de la Braiza. El texto de la Braiza decía, la primera que trajimos, acá no nos olvidemos que hay dos Braizas, está la primera, digamos el Tashmá, que así empieza la línea, Metaum, Emitech, etcétera, etcétera. Tenemos esa Braiza, después tenemos otra Braiza posterior, de Ravjilatra, el nombre de Ravjishaya, etcétera, y que termina con Ravjag, Ravjag. La primera Braiza, el texto es extraño, la Braiza decía, el tipo era pobre, se paró dinero para comprar los pájaros, y después dijo, este dinero sirve para jatas, este dinero sirve para oila, etcétera, y esto nos cierra, no cierra, con la opinión de Ravjago, si aceptamos la opinión de Ravjago, que un rico que trajo la ofrenda de un pobre, cumplió su obligación, esto no pega con lo que dice Ravjista, porque Ravjista decía, que el único momento que se puede determinar, nombrar, para qué sirve la ofrenda, es, o el momento de compra, o el momento de acción, pero acá tenemos al rico, que el tipo ya compró su ofrenda, y después de comprar la ofrenda, como dice la Braiza, en algún momento determinó, que la ofrenda del rico, en realidad, lo va a hacer con la ofrenda del pobre, la obligación de ofrenda del rico, él a pesar de ser rico, lo va a hacer con la ofrenda del pobre, en algún momento determinó esto, sin ser el momento de compra, sin ser el momento de acción, y en algún momento intermedio, entonces esto es una pregunta contra Ravjista, responde el Talmud, loite y más de vuelta, la primera línea de 41B, lo repito porque es complejo, no digas, la Braiza hay que cambiar de lenguaje, no digas, de ajarkaj Omar, y después dijo, o sea, compró, y después dijo, el Eimo, sino que decir, de ajarkaj lokaj ve Omar, compró y dijo, ah, si agrega la palabra compró, entonces evidentemente es como Ravjista, que en el momento de compra, es el momento que se puede determinar, para qué va a servir este dinero. Muy bien, hasta aquí entonces, acomodamos, todas las Braizes que trajimos, todas las enseñanzas que trajimos, de acuerdo a la opinión de Ravjista, y lo que seguimos teniendo es, que Ravjista tiene razón, el momento en que se puede nombrar y determinar, para qué sirve cada parte del dinero, es el momento de compra, o para qué sirve cada uno de los pájaros, que ya se compraron, es el momento de compra, o el momento de acción, propiamente dicho. Continúa la Gemora, lokaj, si ya compró, compró las aves, Moisifu, meibijo y vas hoy, Mayniu, momento, si la persona ya compró, y ahora va a agregar dinero, ¿cómo es que va a agregar dinero? O sea, que no estamos hablando de dinero, ya compró un ave, un pájaro, y en el momento que lo compró, dijo, bueno, esto va a ser jatas, ok, perfecto, y ahora el tipo se hizo rico, ¿qué haces con el pájaro? No podés agregar dinero al pájaro, el pájaro es un pájaro, no es dinero, entonces, ¿qué significa? Por eso la Gemora dice, lokaj, si la persona ya compró, Moisifu, meibijo y vas, o Mayniu, ¿qué significa que agregás dinero? Como dice la Braiza en la página anterior, agregás dinero y traes un animal ahora, traes, una oveja por ejemplo, tenés una paloma, y le agregás dinero a la paloma, y se transforma en oveja, ¿de qué estás hablando? Mayniu, pregunta Darmut, ¿cómo es esto? No podés agregar dinero a una paloma, para transformarla en una oveja, responde la Gemora de Parcley, ok, la redimiste, vendiste la paloma, y con el dinero que obtuviste, de la venta de la paloma, agregaste dinero, y compraste una oveja, pregunta la Gemora, ¿no? Ah, Impedian le oif, no existe el concepto de redimir un ave, no existe, se puede redimir otras cosas, pero una ave no, entonces, ¿cómo es, que la verdad y se dice, que agregás dinero a la paloma, y se transforma en una oveja? Como por ejemplo, el caso es el siguiente, esta persona, compró, un, ave, una paloma, un pajarito, lo que sea, y, oilo, zaban, si, si este pajarito, que compró, es una ofrenda de, holocausto, una oila, moisifu, meivi, hoibosomit, meijatoso, entonces, trae, su obligación, era pobre, compró un pájaro, y el tipo dijo, este va a ser oila, le quedó dinero, porque, ahora tiene que comprar, debería comprar otro pájaro, para, hacer un hatas, pero el tipo se hizo rico, de repente ganó la lotería, le llegó una herencia, lo que sea, entonces, de ahora, ese pajarito, que era oila, lo va a ofrendar, de otra manera, y del dinero, que todavía no gastó, para comprar, otro pajarito, para hacer un hatas, no, agrega dinero a esto, y compra una oveja, perfecto, y trae su obligación, de un korban, una ofrenda de hatas, porque ahora es rico, ve, hay oilo, haz la línea de dos, y el pajarito, que era oilo, holocausto, lo va a donar al templo, para, el altar, y lo que sea, bien, al revés, y hatas doban, pero si el pajarito, este que compró, no compró dos pajaritos, compró uno solo, y dijo, este va a ser hatas, mientras era pobre, y ahora se hizo rico, no puede, del dinero que le sobró, que iba a utilizar, para comprar, un korban oilo, pero ahora, es rico, no tiene que tener un korban oilo, ese dinero, no lo puede usar, para comprar, una oveja, que sea hatas, por ejemplo, una oveja, que sea hatas, no señor, ese dinero, tiene que ver con oilo, fue nombrado, y tiene que ver con, una ofrenda de holocausto, veáis hatas, y que hacemos, con el pajarito, que compró, para hacer una ofrenda de hatas, hazlo de mixo, morirá, se lo encierra en lugar, lo que sea, no se puede utilizar, entonces, que pasa, el dinero, que le sobró, para hacer una oila, pues lo va a tener que usar, para hacer una oila, no, para hacer un hatas, el dinero, que ella gastó, para comprar un pajarito, lo perdió, y tiene que traer dinero nuevo, de su casa, para comprar una oveja, muy bien, con esto, acomodamos, todas las ideas, de Ravgisda, evidentemente, tiene razón Ravgisda, que solamente, se puede separar, nombrar, en el momento de la compra, o en el momento de la acción, ahora la Gemora, quiere resolver otro asunto, corto, Gufa, volvamos a una enseñanza, que ya mencionamos anteriormente, que no la terminamos de explicar, Omar Rabi Latra, Maraviyushaya, dijo Rabi Latra, en el nombre de Raviyushaya, metame mikdash, oshir, una persona, que estaba impura, y entró al templo, y por lo tanto, tiene que traer una ofrenda, para expiar el pecado que hizo, y era rico, y por lo tanto, la ofrenda, tiene que ser una oveja, por ejemplo, Beheibi Korban Oni, pero trajo la ofrenda, de un pobre, trajo dos pajaritos, en lugar de traer una oveja, Loya Zah, dice Rabi Latra, el nombre de Raviyushaya, Loya Zah, no cumple, y Rabi Haga, dice el nombre de Rabi Oishaya, interesante, en la página anterior, dice Rabi Ashia, pero bueno, acá dice Rabi Oishaya, la misma cuestión, Rabi Haga, dice el nombre de Rabi Oishaya, o sea, Rabi Eladar, y Rabi Haga, están discutiendo, que dijo Rabi Oishaya, Yatza, que si cumplió, si cumplió su obligación, esto es la enseñanza, muy bien, Meisibé, y encontramos una contradicción, sobre este asunto, Metzoira Oni, un Metzoira, que tenía Zoraz, tenía esta enfermedad milagrosa, que tenía manchas en la piel, etcétera, que era pobre, Sheheibi Korban Osir, que trajo una ofrenda, de rico, para expiar, después de purificarse, etcétera, Yatza, cumplió su obligación, el pobre, trajo ofrenda de rico, cumplió su obligación, Oishishay, Bikorban Oni, Loyatza, un pobre, perdón, un rico, Oishish, si era rico, y trajo la ofrenda, de un pobre, no cumplió su obligación, en ese momento, al respecto, de Metambein Migdash, del que impurificó, estaba impuro, y entró al templo, si era rico, y trajo una ofrenda, de pobre, hay una discusión, hay una opinión, que dice que cumplió, y una opinión, que dice que no cumplió, pero al respecto, del Metzohira, al respecto, del Metzohira, si era rico, y trajo una ofrenda, de pobre, no cumplió, esto es una contradicción, para la opinión, de Rabihaga, que dice que sí cumplió, que pasa, al respecto, de Metambein Migdash, el que impurifica el templo, cumple, y al respecto, de Metzohira, no cumple, qué diferencia hay, o cumplen todos, o no cumplen ninguno, esto sería una calla, una pregunta, un problema, para Rabihaga, al respecto, de Metzohira, hay un versículo, al respecto, de la persona, que trae sus ofrendas, porque estaba impuro, era Metzohira, y se purificó, y ahora trae las ofrendas, al templo, hay un versículo, que dice, Dois, Dois significa esto, esto significa, que esta ofrenda, tiene que traer, y no puede traer otra, aunque sea rico, y trajo ofrenda de pobre, no cumplió, incluso Rabihaga, en nombre de Rabihaga, también está de acuerdo, que en el caso de Metzohira, no cumplió su obligación, porque está aquí, esto Dois, esta ofrenda, preguntará que morir, Yahi, Reishoname, si es así, entonces al comienzo, también, la primera enseñanza, también, por qué decimos, que un Metzohira, rico, que trajo ofrenda de pobre, cumplió su obligación, está escrito Dois, tenés que traer la ofrenda, que corresponde, al respecto del pobre, que trajo la ofrenda del rico, ese decimos cumplió, al respecto del rico, que trajo la ofrenda del pobre, decimos, eso no cumplió, porque está escrito Dois, pero por qué no decir lo mismo, respecto del pobre, que trajo la ofrenda del rico, que se tampoco cumplió, porque está escrito Dois, Arab Rahmanah Toiras, no, la, la, Toira, Rahmana, agrega otro versículo más, que dice la palabra, Toiras, Toiras, que significa esto, que dice, que Toira, hay una misma Toira, una misma ley, para todos los metzoiroin, es decir, que cualquier tipo de metzoira, puede cumplir, su obligación de ofrendas, con la ofrenda de un rico, todos los metzoiroin, pueden cumplir con la ofrenda del rico, pero si el tipo es rico, y trae la ofrenda del pobre, está escrito Dois, no se puede, entonces, con esto entendimos, de vuelta, el metzoira pobre, que trajo la ofrenda del rico, cumple, porque cualquier metzoira, podría traer la ofrenda del rico, pero el metzoira rico, que trajo la ofrenda del pobre, él se lo cumple, porque está escrito Dois, esta ofrenda específicamente, ve a Taño, y te lo voy a traer, la prueba, de lo que te acabo de decir, de una paraiza, que dice la paraiza, Toiras, la palabra Toiras, al respecto de metzoira, le rabo es metzoira, omiche, y corban, oshin, esto viene a agregar, a enseñarnos, que un metzoira pobre, que trajo la ofrenda de un metzoira rico, cumplió su obligación, de traer las ofrendas, que le corresponden, para purificarse, o tras purificarse, de su Zoraz, y oshin, oshin, y corban, oshin, podría pensar, que incluso, un metzoira rico, que trajo la ofrenda de un pobre, también cumplió su obligación, Talmud, doy, más Dois, por eso, la Toira viene y dice, Dois, no, esa ofrenda, tiene que traer, la que le corresponde, a menos que sea una ofrenda de un rico, pregunta, la que more para terminar todo el asunto, ven, y por qué no aprendemos, de las ofrendas del metzoira, para todo el resto, de los casos de ofrenda, hoy le ve yoire, de la página anterior, vimos que el metame y meikdash, la persona que impurificó, estaba impuro, entró al templo, etc., si era pobre, y se paró, la ofrenda para rico, o si era rico, y se la ofrenda de pobre, no cumplió, tiene que traer la ofrenda que le corresponde, porque no aprendemos, de las ofrendas del metzoira, para las otras ofrendas, por ejemplo, de aquel que impurifica el templo, responde la que more, no señor, la toira, redujo, la circunscripción, por así decir, redujo las posibilidades, de la ofrenda, hoy los ve yoire, que sube y baja, si es rico o pobre, como dijimos anteriormente, etc., la toira dice, ve in dal hu, si él es pobre, tiene que traer la ofrenda del pobre, de él, no podés aprender de metzoira, para el resto de las ofrendas, con esto, termina, toda la discusión, que empezamos ya, hace varias clases, al respecto, de la primera mishna, de este capítulo, y con esto termina, básicamente la discusión, que empiezan, Memalef Amutalef, 41a, al respecto, de la enseñanza de Rabgisda, y cerramos, las ideas, del pobre, etc., al respecto, del korban, suyo, su ofrenda, por haber impurificado el templo, y al respecto, específicamente, de la ofrenda, del metzoira, del que tiene, esta enfermedad, que se llama, Zoraz, mediante la clase que viene, empezamos en 41b, en una nueva mishna, en una nueva mishna,